¡Bienvenidos a otro Ben Sígueme con David Zurita! Y a pesar de que alguien por ahí no quería que hiciéramos la clase el día de hoy, estamos listos para otra... para otra... ¿Hijos? ¿Y por qué tienen eso? Estas cosas son para agua y las estamos usando porque se rompió la cañería y no nos queremos mojar. ¡Ah, que son exagerados ustedes! Con un poquito de agua vamos a tener problemas. No, yo no le tengo miedo al agua, al agua. ¡No le tengo miedo al agua! ¡No, no, 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 no podemos hacer la clase, es imposible! ¡No estamos mojando todo con la cañería! Si somos fieles, ¿Jesucristo nos va a ayudar? Si somos fieles nos va a ayudar. ¿Pero cómo nos va a ayudar ahora si nadie sabe de cañería? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Es imposible! ¿Qué? ¿Qué? ¿Están golpeando? ¿Quién sería? A ver. Hola. El hermano Martínez. El gafite. ¿Qué hace por acá? Bueno, algo me dijo que tenía que venir para acá. Pase, pase. Es que tenemos un problema con la cañería. ¿Sí? ¿Te puedo ayudar, no? No, se la voy a arreglar. Pase, pase. Permiso. A ver. Hermano, ¿ya está listo? Ya. Arreglado. ¿Está tan rápido? ¿Sí? ¿Y yo completo? Sí. Después la revisa. Quedó súper bien funcionando. Gracias, hermano. Se pasó. Sí. Bueno, ahora voy a continuar con la clase. Bien, sígueme. ¿Cómo supo? Gracias. Gracias, hermano. Yo siempre supe que si somos fieles, Jesucristo nos va a ayudar. Vamos a la clase de bien, sígueme mejor. Para José Smith, aquella primera visión debió haber sido algo maravilloso. Pero también significó el principio de una constante en su vida de persecución. Y lo peor de todo era cuando esa persecución provenía de aquellos que fueron cercanos al profeta, a los grandes líderes. Como es el caso de Ezra Ruth. Como anteriormente hemos hablado, él acompañó al profeta y a muchos de ellos hasta Sion, hasta Missouri. Y el viaje de él derrumbó el testimonio de Ezra. Porque se decepcionó tanto del lugar como de las personas, de sus líderes. Y él decidió alejarse, no solo de la iglesia, sino hasta de Cristo, volviéndose agnóstico. Habló en contra de la iglesia, incluso en grandes diarios, como el Ohio Star. Y produjo que muchas personas tuvieran enemistad contra la iglesia y se generaran sentimientos de prejuicio. En la sección 71 de Doctrinas y Convenios, en diciembre de 1831, el Señor le dijo a José y a Simil Rigdon que detuvieran la obra de traducción de la Biblia y se dedicaran a calmar esos ánimos, a predicar el Evangelio de Cristo. Y yo quisiera hacer una reflexión. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado esa persecución? ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado situaciones en las cuales muchas personas nos acusan de ideas equivocadas, erróneas, prejuiciosas, incluso hasta violentas y en forma de ataque? ¿Qué podemos hacer entonces? El Señor en esta sección nos da ánimo de que no tenemos que tener miedo. Debemos prepararnos por medio de las Escrituras, sí es cierto, pero también por medio de la porción del Espíritu que el Señor nos va a dar a medida que somos dignos y no escapar de las situaciones, enfrentarlas, pero por medio de ese Espíritu a la manera del Señor y con la convicción de que no hay arma forjada por el hombre que nos ataque, que ataque el Evangelio de Cristo, que vaya a prosperar. Eso no es así. Y que todos aquellos que se atrevan a hacerlo serán confundidos en su debido tiempo. Y cuando digo su, lo digo rehaciendo referencia en el tiempo del Señor. Además, el Señor jamás nos va a dejar solo. Incluso hoy, el Señor ha llamado a hombres, a personas que nos apoyan. En la sección 72 de Doctrinas y Convenios, llamó uno también a Aníbal Caguiti como obispo. Actualmente también hay obispos a nuestros alrededores que se esfuerzan para apoyarnos, de ayudarnos tanto de forma espiritual y temporal. Y recuerden que son hombres llamados a cumplir con una sagrada mayordomía, de la cual van a dar cuenta. Pero nosotros estamos ahí también para apoyarle, para ayudarle. Porque no es fácil su tarea. Pero sí lo es, en cuanto es satisfactorio. Yo fui obispo. Y recuerdo aquellos momentos que tenía que ayudar a otros. Aquellos momentos en que me esforzaba por cumplir con el mandato del Señor. A pesar de que muchas veces mi cuerpo se enfermó y se cansó. Fue algo maravilloso. Apoyemos a nuestros obispos. Porque su labor es única. Y es extensa, por decir lo menos. En el 25 de enero de 1832 se generó una gran conferencia. Y muchos alrededores se le acercaron porque tenían problemas a poder predicar el Evangelio y que se entendieran en forma correcta. Muchos no le comprendían. Y el Señor, por medio de José, en esta revelación, en la sección 75 de Doctrina y Convenios, le dio ciertas claves. Primero, que lo que tenían que enseñar era la verdad, de acuerdo a las revelaciones y mandamientos que hasta ese momento les habían dado. Puede sonar obvio, pero muchas veces no es tan así porque intentamos hablar las cosas a nuestra forma, a nuestra manera, a nuestras verdades, cuando la verdad es una. Entonces, lo que tenemos que hacer es estudiar las escrituras para saber cuáles son. Estar atento al profeta, estar atento a las conferencias, a la voz del profeta actual, para poder saber cuáles son las revelaciones del Señor, para saber cuáles son los mandamientos del Señor y poder enseñar y vivir esas verdades, la verdad de Cristo. Más aún, debemos buscar por medio de la oración al Consolador, dicen las Escrituras. Y cuando lo tengamos, por medio de nuestra dignidad y fidelidad, entonces el Señor nos protegerá. O sea, si somos fieles, el Señor va a estar con nosotros. Y nada va a evitar que la obra del Señor avance. Pero no basta con que lo hagamos, sino el hecho de que tenemos que hacerlo con toda nuestra fuerza. No debemos demorar, no debemos de estar ociosos, porque la verdad es que el Señor condena la ociosidad. Porque si nosotros hemos elegido esa forma, debemos arrepentirnos de inmediato y enmendar nuestras costumbres, dicen las Escrituras. Porque este mensaje es importante, hermanos, porque salva vidas, porque nos enseña el camino a la felicidad, porque Cristo murió, se sacrificó y sufrió más allá de lo indecible, para que tengamos esto el día de hoy. Entonces no debemos descansar para predicar la obra del Señor, de cada forma que tengamos. Y no debemos rendirnos. Hermano, hermana, esta es la Iglesia de Cristo. Y eso, nada, nos va a cambiar. ¿Quiere usted ser parte de esta obra? Eso depende de usted. Sigamos estudiando Bencígne. Papá, ¿se te olvidó decirles que le des like y que se suscriban al canal? Sí, y también pongan sus comentarios y compartan este mensaje con todos, para que entre todos aprendamos más del Evangelio. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.